El rendimiento fue muy diferente de la primera parte a la segunda y eso fue la principal parte por la que no pudimos lograr mejorar. Fue clave en el segundo tiempo que nuestros jugadores perdieron muchas pelotas, perdieron muchos pases, que se convertían en ataques peligrosos siempre de Seattle. ¿Usted en algún momento podía remontar el marcador? Yo pensé que remontar era difícil, pero sí igualarlo. Igualarlo sí, porque inclusive los cambios fueron solamente jugadores de adelante. No fueron ni medios ni defensas, fueron jugadores. ¿Cómo va el proceso de Chivas hasta este momento? Chivas-USA. Bueno, es una etapa de transición. Estamos, como se está viendo, incorporando gente joven, es la idea y la mística de Chivas. Ir incorporando gente joven, darle oportunidad a gente joven. Yo creo que en este momento somos uno de los equipos más jóvenes en la liga. Y, lógicamente, apuntalados con gente de mucha experiencia y de mucha calidad, como Carlos Bucanegra, como Dan Kennedy, como gente que son baluartes, que son parte muy importante para el equipo. Pero, en esta etapa de transición, estamos buscando encontrar el mejor once para poder mantener una alineación de manera continua. ¿Cuál es la intención de tener jugadores como a Chola, Mejía, como a Hugo, a Chivas-USA? Bueno, el cubo, por la oportunidad que hay de tener un jugador, la oportunidad que tenemos en Chivas-USA, de tener un jugador de un nivel muy importante como es cubo. Y, en el caso de Chola, bueno, es un jugador con experiencia, con categoría de estar jugando en un nivel importante y que los dos nos consideramos como gente que puede ayudar, sin ninguna duda, al equipo. Gracias.